Buenos días chicos y chicas, aquí estoy yo Dani Así me voy a presentar ahora todos los días y sabrán que sí Y así voy a seguir los videos Los estoy grabando, también no les he subido Pero vamos a intentar jugar con mis nuevas plantas, plantas por tus zombies Ya se los mostré en el traspasante del video Lo único que quiero que hagan ustedes es que vayan con este, pongan comentarios Bueno, estoy enfermo A ver, la nariz es demasiado Esta era la tripidora Si, es que en el anterior video les dije que cual era, ya la ye De hecho yo no la acabo de ir a realizar Perdóname, perdóname, un errorcito chiquitín Esta es nueva, planta para mí Pero la quiero usar A verla con ustedes Bien, esta es nueva Las quiero usar porque, ya las usé Se las quiero mostrar más Las estoy componiendo Las estoy componiendo porque Estas dos no creo que es por divertidas, las estoy poniendo No me pueden enseñárselas No, por otra cosa, no Es que las viven A ver, déjenme vencerlo un rato Esto ahorita se lo muestro en su arena Ahorita Y ahora sí voy a jugar Porque le he jugado a ese nivel Y pues quiero probarlo con ustedes Pero ahorita se me encuentran Últimamente Esto no es ¿No? No, no, no 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 ¿O no hace nada? ¿No hace nada? No, no No, no No sé No sé No sé Si se está llegando Ojalá voy a reiniciar Ya hay mosquedad se entera y si no le voy a mostrar todas en ese instante pero antes le voy a mostrar 4 minutos para que no les alargue no les gaste tanto tiempo a su vida ya que es bastante importante y si lo necesitan ustedes para hacer lo que quieran pero como decirles como decirles los quiero si es el equipo que los quiero la verdad entonces ven mis videos y yo veo ven mis programas si lo más antes es necesario y aunque voy a salir para que cada uno se mete a mi hermano de troles eso ha sido esta de nuestra trollera y ya se que voy a avanzar los negociadores si ya los había terminado bueno es que no había vencido no había vencido lo perdí si lo perdí cumplí la misión cuando la mía cuando antes de despedirme les voy a mostrar estas plantas y uno ya bien despedible ¿como? ¿como que ya le quitaron el poder? ¡Ey! ¡Ey! Me lo robaron Ustedes! Que es mal creada! Que me lo robó hoy! Estoy buscando una planta fuerte! Me voy a tratar de perder algo tonto! Sigo buscando! No voy a dejar de buscar! Ahí está! Ahora que cerramos! Me esperamos! Estamos esperando la vez de los dientes! Bueno que ya me viene! Las peludias que ya las mostré todas! Solamente las voy a mostrar a los hombres que más años te hacen! Los que más me van a acabar la vida! Y si! Me van a reventar las pelotas! Está bueno! Tengo un ruso! Hijo de la tarde! Hijo de la tarde! Hijo de la tarde! Hijo de la tarde! Solamente quiero que vean el roncito! Ahora les voy a mostrar Estos varios camisitos Que si los aparece Pidan Aquí se los dejo Aquí Este Este siempre te va a hacer Mátale, mátale Te va a hacer machucachile la vida Este, este Y este es un tutorial mecánico Y aquí si hay Bastante que te van a andar rompiendo la pelota Este te va a romper bastante Porque se pone, cuando lo matas Se pone en la tabla de surf Y no te deja poner planta Luego déjenmelo Déjenmelo, busco El que te pone El pulpo, agarra la planta Y no te deja plantar ahí Este que tira para atrás Sus plantas Que si Enoja Este con la planta frijol Que rebotan Que es un aire En la planta frijol Y molestan Esto se me jodan Más irritada Y en la Por No te deja juro No te deja planta frijol No te deja planta frijol No te deja planta frijol